Desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte Sin nada que ocultar, gritando fuerte amor universal Busco el respeto hoy, ahí es donde voy, soy lo que soy Bienvenidas y bienvenidos a Diversitat, un programa de radio dedicado desde 2013 al colectivo LGTBI Que se emite desde Attic Barcelona, donde se encuentra la sede Geo2 Y en las principales plataformas de podcast Muy buenas tardes Tony Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues un día más con estas fechas señaladas que está empezando la Navidad Ay sí, me encanta porque es una muletilla, no lo digo como algo negativo Que dices un día más, aquí en Diversitat, un día más Entonces me recuerda mucho al musical de Los Miserables Qué musical, por favor, y sobre todo la versión de Hugh Jackman y Anne Hathaway I see one day more De hecho, ganadora de su primer Oscar con Los Miserables A mí me encanta esa mujer Siempre lo digo, estoy en love con esta actriz Sí, siempre se meto con mi amiga Enka, que nos estará viendo Es que eres idéntica a Anne Hathaway, pero en todo Ah sí, Anne Hathaway es fantástica ella Me parece una mujer que tiene comedia, pero también una elegancia Tiene drama, tiene de todo lo que, bueno, necesita una actriz versátil para triunfar en diferentes géneros Yo la vi en persona, no la conocía No sabía quién era ella, de hecho Y la conocí en persona rodando la película El diablo viste de Prada en París La escena que tira el móvil en la fuente Lo vi Y yo digo, bien, ¿quién será esta? Y luego cuando ya vi, digo, ostras, si es la del diario de una princesa Princesa por sorpresa Bueno, a ver si es latina, diario de una princesa Pues ella es fantástica Pero fantástico también son nuestros contenidos en el día de hoy Que hoy tenemos literatura Hoy tenemos un poquito de novela ahí, bonita, tema personal Que además creo que va a gustar mucho la entrevista Tenemos también nuestro... Nuestra sección de análisis Donde vamos a hacer un... Puede ser muy malo en esta sección Pues hay que serlo Porque realmente el tratamiento de los temas LGTBI Estas semanas anteriores han sido bastante polémicos Con dos casos muy de actualidad Que es el caso Amargo y el caso del eurodiputado Sager La verdad es que no dominó el búlgaro Con lo cual este apellido pues se me resiste Pero los medios de comunicación Tanto de prensa escrita como en televisión Pues la verdad es que han tocado el tema Con aciertos y bastante... Bastante homofobia directamente Bastante homofobia Aparte tenemos nuestra agenda Exacto, bien cargadita de temas online También para que nos disfrutéis Y temas también virtuales Bueno, digo virtuales presenciales Que en tiempos de pandemia Pues apetece también salirse de nuestra burbuja Y algo de cosas navideñas Para quedarnos a engañarnos Que la Navidad está en la hueca de la esquina Pues sí, están aquí ya... Ya es Navidad en diversidades De hecho... Lo voy a decir, Toni Si lo vamos a desvelar, lo vamos a desvelar Venga, lo desvelamos Pero después Después de la publicidad Y bueno Aquí estamos en la sección análisis Que para mí Más que sección análisis Hoy lo vamos a llamar el caso de El caso de... ¿Recuerdas que había un periódico que se llamaba El caso? Que por cierto ha vuelto ¿Ha vuelto? Sí, ha vuelto pero en formato online Que nos gusta un remember últimamente Sí, sí, sí Lo pasa que eso es muy anterior a nosotros O sea que bueno Realmente no lo hemos oído mucho Lo que ha pasado en las semanas anteriores Es que los medios han tratado de forma muy homofóbica Dos casos que afectan a hombres Que son del colectivo LGTB En este caso son hombres pues o homosexuales o bisexuales Y el caso por el que vamos a comenzar Es el del eurodiputado Sager Para los que sepan búlgaro a lo mejor lo pronunciarán mejor Pero realmente este eurodiputado Que fue pillado en una orgía Con un montón de señores desnudos Lo siento, es que da la risa En Bruselas Y que escapó por la fachada del edificio Y a la que le encontraron drogas Pues resulta que este señor es un eurodiputado búlgaro Que es un país que la homofobia y la LGTB Fobia en general está institucionalizada Y él pues no era precisamente Una persona, un político fuera del armario Y todo lo contrario Atacaba mucho al colectivo Vamos a hacer la realidad Es una persona que es de prácticamente la extrema derecha En su partido político En donde fue el primer votante En voto negativo Para que tengan los derechos LGTBI en Bulgaria Parte de ahí Que sí que eres un señor homófobo En el cual luego a espaldas Estás teniendo relaciones sexuales con otros hombres Y ya no es eso Si una parte es En plena pandemia Que hagas actos sexuales con orgías Llamadas vulgarmente chill Chill party, chill ses O en este caso que era Chill ses En el que también había estupefacientes Estupefacientes, exacto En este caso La acción de este señor Es totalmente reprobable Pero ¿Es también reprobable La manera en que ha sido tratado el caso Por los medios de comunicación? No ¿Por qué no ha sido bien tratado? Bueno, sí que es reprobable en este caso Puede ser bien tratado el tema de persona A la cual es contradictoria a sus derechos ¿Qué quiere decir? Persona que se ha descubierto que es gay Y que atenta contra el colectivo LGTBI Gay o que tiene relaciones sexuales Porque tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo Puede ser incluso para probar No te hace gay Pero sí que Normalmente cuando el río suena Agua lleva Agua lleva En este caso El mismo ya ha ofrecido entrevistas Ya diciendo Quienes son los que lo han delatado Que era el chill De enfrente prácticamente Y es como A ver señor Aclarese un poco ¿No? Aunque hay muchas ideas Porque al fin y al cabo Haces daño al colectivo Directa e indirectamente Directamente porque tú mismo Estás negando lo que es Los derechos a tus Digamos Del mismo colectivo Y indirectamente Estás haciendo daño Porque estás causando De que La gente esté ahora Con la coletilla De Es que el mismo colectivo Es homólogo ¿No? A lo mejor es tú Bueno, hay mucho que analizar aquí Realmente lo que estamos viendo En los medios de comunicación Con titulares Como por ejemplo Ese del país Que tengo ahora mismo Digo Del confidencial Que tengo delante Dice El anfitrión de la orgía De Bruselas Acusa A otras fiestas rivales Del llevadazo a la policía Bueno Este titular Y el contenido Quizás de esta noticia No es especialmente Llamativo Lo que sí que es llamativo En este caso Es Por ejemplo Titulares Como Bueno Cuando ya se hace Broma Ya sé que La sátira No es información Es simplemente Es coger un hecho De actualidad Pasarlo por un filtro De humor Pero Cuando Es una persona Que Por ejemplo En el diario De ella Se hace una noticia Ficticia Paródica En la que dice Entrevista inventada Te lo deja claro A Joseph Sager Que dice Me pusieron droga En la paprika Pero dilo bien Droja Porque es un meme Es una burla De una Exacto Ya estamos cogiendo La burla Que se ha convertido En meme Viral Me han echado droja En el Colacao Exacto Y Aquí me pusieron droga Aquí sí que lo ponen con G Pero bueno Realmente A todo el mundo nos recuerda Ese meme Que se hizo tan popular Hace unos años Y más cuando dice La especie de bebida En la que está tomando Entonces Sí que Hoy en día La verdad que Seguimos teniendo El sentido del humor Pero ¿Dónde está La línea? La línea esta que dice Hasta aquí Entonces También es como Que están poniendo memes Con personas De la derecha Aquí en España ¿No? De mirarlos los dos juntos Los dos que cojean Etcétera Que Sigue siendo Homofobia Es ataque ¿No? En esta parte Al menos el punto de vista Porque yo soy el primero Que me encanta el humor Pero hay que Medir Según el qué Porque hay cosas Que pueden pasar factura Y hacer daño ¿No? Realmente Lo que hemos leído antes Era una Noticia Que era solamente Una parodia ¿Vale? La parodia es humor Y hay que entenderlo Como tal La libertad de expresión Y de parodia Y de poder Llevar a ese terreno Las cosas Es totalmente lícito Por supuesto Lo que ya no es tan lícito Es hacer una información Supuestamente Informativa No paródica No desde el humor Es decir Hacer como si Tú estuvieras Haciendo un informativo De televisión Y no el intermedio Que es lo que hemos leído antes Donde dice Resacón en Bruselas Un eurodiputado húngaro De Fides Reconoce Que estuvo en una orgía Ilegal Vale Resacón en Bruselas Esto también es una parodia A una película muy conocida Resacón en Las Vegas ¿De acuerdo? Pero esa noticia De euronews.com Realmente Pues lo que está haciendo Es tomarse con humor Una noticia Que realmente No lo es Y es el hecho De que este señor Como bien hemos dicho Está haciendo apología De la LGTBI Fobia Mientras A espaldas De su electorado De su país Y de toda la sociedad Se está mostrando Como una persona Profundamente conservadora Reaccionaria Y antiderechos De las personas LGTBI Claro Hay que tomarse a broma Este hecho ¿Sabéis qué pasa? Que en parte Comprendo a las personas Y hablo de dentro Del colectivo Que se tomen con humor Este sentido De mira Otro De derecha Radical Que oprime Nuestros derechos Y lo disfrazamos Con el humor Hacia esa persona El problema Es que no estamos Atacando solo a esa persona Sino Hay otras personas Que están intentando Dar ese paso Y a raíz De estas mojas De estas burlas Estas personas Que intentan Dar este paso Dan patita para atrás Y no intentan Dar el paso Comprendo que Las personas De la izquierda Votantes Que quieren Sus derechos Como cualquier otro Estén indignados Con este caso Y intentan Pues A base de la mofa De salir del paso Bueno Al final Ya no es Empatía Al final Ya no es tanto Un tema De izquierdas O de derechas Porque él es Una persona Ultraconservadora De ultraderecha Pero sí que realmente Independientemente De tu ideología Política Cuando tú Lo que estás buscando Como informador Desde un medio De comunicación Es hacer burla De esta situación Sobre todo Lo que estamos observando Es que Posiblemente Si este señor Ya no solamente Hubiera sido Calzado en una orgía Sino que hubiera sido Heterosexual En lugar de Homosexual O que hubiera tenido Relaciones homosexuales Ha habido El tratamiento Sí Pero el tratamiento No hubiera sido Tan Extenso Ni tan viral Como está siendo con él Pues es decir Durante esta pandemia Perdona que te haya Interrumpido Tony Durante esta pandemia Ha habido casos De orgías Heterosexuales Que se han descubierto Y no se ha propagado Viralmente En España Ha habido varios Casos de De haber Ha desalojado Orgías En pisos En plena pandemia Y no se ha hecho viral En cambio Cuando ha habido un caso LGTBI Sí que se ha hecho viral Como el caso De la sauna El caso De casa de alguno Etcétera Entonces Han habido Tanto casos Heterosexuales Como LGTBI Y Lo que no entiendo Es esta Ataque siempre Para hacer viral Algo Para buscar daño Entonces Es como Claro Realmente Lo que estamos observando En medios Escritos En televisión En televisión En internet En general Es que Cuando se hace Un tratamiento Desde un punto de vista Amarillista Buscando el escándalo Pues claro Esa noticia Es muy jugosa Tiene mucho escándalo Porque realmente Es un cúmulo De contradicciones Que al final Han sido expuestas Pero en ese sentido Lo que están haciendo Estos medios Es darle un punto De atrevimiento A un mayor Porque están cogiendo El hecho LGTBI Y lo están viendo Como escándalo Y no como simplemente Una contradicción Lo LGTBI Vende como escándalo En muchas ocasiones En los medios De comunicación Por eso se está haciendo Un escarnio A un mayor De hecho vamos a ir Al segundo caso Y vas a entender Cómo Y voy a decir Esta palabra también Muy antigua De nuestra ¿Cómo se les ve El plumero A estas secciones? Sí El siguiente caso Es bastante paradigmático Porque Bueno Las noticias Se van a ir sucediendo En las siguientes semanas Pero recientemente El bailarín El bailaor Perdón Rafael Amargo Ha sido Detenido Y después Puesto en libertad Por una presunta Trama De tráfico De drogas Más Otros delitos Que se le imputan Claro Rafael Amargo Ha pasado por Diferentes etapas En su vida Es decir Ha sido una persona Nada discreta Ha sido Muy polémica Por su forma De expresarse Porque es una persona A la que le gustan mucho También los medios De comunicación También Pues es una persona Que trabaja dentro Del mundo del arte Y está muy expuesto Pero sobre todo Lo que siempre Ha sido Muy Sensacionalista Ha sido El trato De su bisexualidad Es decir Esta relación Que la ha tenido Pues con Parejas femeninas Parejas masculinas Realmente esto Siempre ha sido Tratado de una manera Muy Como de escarnio ¿Sabes? Porque la bisexualidad Y en esto Tú también sabes Bastante Siempre se ve Por parte Por una parte De la sociedad Como una Supuesta indecisión Elige un bando Elige un bando Es un enfermo No sabes lo que quieres Y en el caso De Rafael Amarco Ha sido visto así Entonces Claro Ahora mismo Parte de las drogas Que El alijo Que supuestamente Hablamos de supuestamente Porque claro Es una persona Que se está enfrentando A un proceso judicial Le han detectado Pues bueno En su casa Poppers Que es una droga Que también pueden utilizar Lo que cuentan Las personas Es de los sexuales Pero está muy ligada Al ambiente Gay O LGTBI En general También Otras drogas Que quizás Como estamos Muy acostumbrados A lo mejor A asociarlas Dentro del colectivo A los chistes Que hablábamos antes ¿Por qué dentro del colectivo? Si cualquier fiesta Que ahora Porque están todas cerradas De discotecas Tanto heterosexuales Están puestos De Estos tipos de sustancias O sea Esto es lo que no me entra En la cabeza Y lo que no me entra En la cabeza tampoco Que programas de televisión Donde un personaje En el cual Ha estado Supuestamente Bueno Pero él lo ha reconocido Que es puesto Hasta Las cejas Que lo ha dicho siempre Que ha estado también En tratamiento Por salir Del tema de drogas Se dé A la ligera Hablar De Sobre el colectivo LFTBI Cómo se tiene que diferenciar En una APP ¿No? En las redes sociales Estamos hablando De Alonso Caparrós Que es actor Y presentador De televisión Ha pasado Por diferentes etapas De su vida Algunas de ellas Pues un poquito oscuras Como él mismo Ha relatado Siempre Explicando Su adicción A las drogas Y después Su posterior Y sus parties Que también Hacía sus fiestas sexuales Hacía sus fiestas Este actor Y presentador Hasta donde conocemos Es heterosexual Y Recientemente En Telecinco En Sálvame Lo hemos visto Llevar a cabo Una sección No sabemos Si muy a gusto Con esta sección Realmente Porque se le veía Un poquito incómodo A ver Se le notaba incómodo Pero Incómodo Porque estaba diciendo Cosas muy fuertes Para mí Sinceramente No son palabras fuertes Porque la realidad Pero quizás Para él Se lo tomaron fuerte Todo el circo Que se estaba montando Exacto Porque estaban cogiendo Como tú dices Los emoticonos Que se utilizan a veces En los perfiles De amigoteos Exacto Es como por ejemplo Una de las palabras Que más me Tocó Las narices De buscar un perfil Que hay miles de perfiles En las redes sociales En este caso Vamos a decir Grindr Que entonces Buscaron la información De Por ejemplo Busco penetrador Bien dotado Y es como A ver Es un perfil Donde las personas Buscan lo que quieren Igual que hay En otros perfiles Heterosexuales Que también hay Estas palabras Donde Una mujer Pide algo Y otro hombre Pide algo Entonces No sé Donde ven El escándalo Claro Realmente Hacer escarnio De un tema LGTBI Como siempre Hemos comentado Y hemos incidido En esta sección Es un punto De polémica más Se nos utiliza Como polémica En este caso Irse a una aplicación Como Grindr Por ejemplo Dentro de otras Muchas que hay No exportar La publicidad Y no irse A Tinder Es simplemente Por el La búsqueda El mero hecho De buscar Sensacionalismo Y buscar Algo Entre comillas Pues Para echarse Unas risas Porque realmente El tratamiento De los colaboradores En ese programa También Pues era de risas Aunque él No se lo estaba pasando Nada bien Lo que vemos En este caso Es que Se han dicho Cosas Bastante Ya no digo Fuertas Pero sí Sobre todo El tratamiento La forma En que lo estaba Narrando Aunque fuera Un Programa De noche Un sábado Que ya no hay niños Supuestamente Viendo la televisión Realmente ha sido Cuanto menos Cuestionable La ética De ese programa Ya sabemos Que no es No es No es Un Nadal De la ética No es muy moral Yo ya para finalizar Yo Ya te digo Me lo tomé mal En el sentido De que Es que Hay app De Ligo Yo te digo De contactos Tanto heterosexuales Como LGTBI En el cual Vas a encontrar Burradas Y no burradas O sea Según lo que quieras Fijarte Y a mí Estas personas Que se habrán tenido Estas app Que traten De esta fidelidad A personas Porque buscan Un fin De diversión Igual que hace Un heterosexual Pues es un poco Molesco Sí Realmente El Tratamiento Que hicieron En el programa Supuestamente Fue porque El bailarín Presuntamente Iba a acudir Al programa Al final Según la versión Del programa Les dio plantón Según la versión De Rafael Amargo No habían apalabrado Nada Eso lo dijo También en otra Cadena Que no era Telecinco En Antena 3 Y Decidieron rellenar El programa De esta manera Con un tratamiento Bastante Barribajero Bueno Barribajero Y poco Elegante De esta situación Y sobre todo A mí lo que Me molestó Fue el hecho De que Si hubiera sido Una persona heterosexual Y no bisexual Como es Presuntamente Rafael Amargo Siempre Pues Bueno Nunca ha hablado Directamente Incluso ha echado Alguna pollita Al colectivo LGTBI Como que no se ve Bastantes pollitas Exacto Como que no se ve Representado O que no forma parte de él Pero bueno Se ha tenido relaciones Con ambos géneros Lo que Hicieron el sábado Ese Fue Bastante Traído por los pelos Porque realmente Que necesidad Tenían De vincular El alijo Que Localizaron En casa del bailador Con Irse a un caso real De una persona Que a lo mejor Pues no le hace gracia Aunque no le identificaran De forma visible Que su perfil Saliese De forma Más o menos velada En Prime time En televisión Y además Porque había La necesidad De hacer risa De algo privado Que además El sexo Pues Lo practican Todos los Géneros Y orientaciones sexuales Ya podrían haber hecho Que hubiera sido Una cosa aleatoria Tanto heterosexual Como El STBI No hacía falta En focalizarse Con el humor Sobre el tal Pero bueno Es una forma De ser Negativa Y la verdad Que no me gustó Nada Lo que ha estado Acabiendo Estos momentos Con los medios Televisivos Y No Televisivos Así que yo creo Que ya está aquí Ha llegado la sección Análisis Y seguimos Con la siguiente sección Bueno Hoy tenemos aquí A Sergio Franco Que viene a hablarnos De su libro Pues sí He venido a hablar He venido a hablar De mi libro Muy bien Pues sí Un libro que Bueno Que ha salido Hace muy poquito Aproximadamente Dos meses Se llama No te soltaré Y la verdad Que estoy muy contento Con el recibimiento Que ha tenido el público Y Y aquí tengo Todos los ejemplares Preparados para vosotros No en serio Es Bueno Un libro que Hace muy poquito Que está Que está publicado Y como digo Pues ha tenido mucho Una acogida muy guay El feedback Que me hace la gente Es Muy positivo La gente que se lo ha leído Y que lo ha acabado La gente que no se lo ha leído Y no ha acabado Pues el feedback Es una mierda Empezamos fuerte Con las pequeñas puñaladas Y en que avisan A traidor Yo tengo un bote De palomitas A aquel lado Voy a ir comiendo Y viendo como Estas pellejas Me parece fantástico Bueno Yo no he sido El que empieza La guerra A él nada más entrar Me dice que me tiene preparado Un arsenal de bombas Y de No Yo solo de hablar Digo bueno Pues voy a sacar yo Mis pequeñas balitas Vale Vale Bueno Sergio Aparte de Que el tema del libro Que me gustaría Que habláramos en profundidad De él Que es pues Es creativo Y muy polifacético ¿Por qué no me cuentas Un poquito de ti? Bueno yo Nací en Barcelona Nací aquí En 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 la terra En la tierra En la ciudad condal Y nada Desde muy pequeñito Siempre me gustaba El tema de La música La danza Bueno Siempre era el típico ¿No? Que el mariquita de la clase Que va a bailar A las academias Bueno Pues Siempre lo tuve presente Y siempre pues Me dedicaba pues eso A bailar en las asociaciones De vecinos O en cursos que hacían Y nada Estudié magisterio Me dediqué al tema El mundo de la docencia Y a la vez Compaginaba La docencia Con los estudios De comedia musical O sea Por las tardes Me iba Rápidamente Cogía mi mochila Como Billy Elliot Y quería bailar Entonces me iba corriendo A la escuela De danza Y comedia musical Y allí pues Impartía clases Acabé la carrera Y me puse a trabajar De profe Bueno En la bolsa de enseñamiento En la Generalitat de Cataluña Me puse como profe de primaria Como maestro sustituto Y de repente Coco Comín Saca un casting Casting musical de Gris Digo Pues la pelea está bien Igual yo que sé Y nada Probé suerte Nos presentamos 1176 personas Me acuerdo Lo recuerdas perfectamente Porque yo fui el 1176 En apuntarme Si fue el último Porque Bueno yo decía ¿Qué puede hacer yo en musical? Si no me van a coger Si bueno Lo típico ¿no? Que confía un poco en ti Y me apunté Y veí que Solicitud 1176 Y dije Ostras Enviar A las 12 menos un minuto Y nada Tuve suerte Empecé a pasar fases Fases, fases, fases Cogieron a 30 personas Y fue uno de los De los afortunados Entonces tuve que tomar la decisión De Sigo con el mundo de la docencia O cambio mi vida totalmente Y me voy al mundo de las artes escénicas Y tal Que era algo que me apasionaba Y que desde pequeñito Pues siempre había Había soñado ¿no? Y tiré por ahí Qué difícil elección ¿no? Bueno Difícil elección Sí porque Es como dicen Maestro de No Aprendí de mucho Maestro de nada Y yo dije Bueno ahora estoy maestro Luego me voy a bailar Luego me voy a gran hermano Bueno Total que Mucha menos no es tan gran hermano Que a mí no es tan gran hermano Estuve en Gris Aquí en Barcelona Luego nos fuimos a Madrid Luego hicimos gira con Gris Con Edurne Con Julio José Iglesias He tenido la suerte De trabajar con gente Bueno de De esa calidad ¿no? O de gente conocida Y luego también estuve en Mamma Mía Estuve en Mustache Bueno en varios Tuve la suerte de ir enlazando Me quedé a vivir en Madrid Y Durante todo ese tiempo Como soy una persona muy movida Y que no puedo parar Pues estudié periodismo Y a distancia me saqué La carrera de periodismo Porque es algo Que me quedaba pendiente Bueno que me queda todavía pendiente ¿No? Dedicarme un poquillo al mundo de la televisión Me encanta Me encanta todo lo que tiene que ver con Tanto cultura general Como con magazine O sea La verdad es que magazine me divierte muchísimo Y depende de cómo se trate Me parece que es un Bueno un mundo muy interesante ¿no? O sea cada uno sabe lo que va a ver Y creo que el magazine está como Infravalorado Y como Bueno Que se cataloga como algo Bueno es un formato que Que quizás está un poquito denostado Porque Todo se reinventa en televisión Pero realmente es el contenedor perfecto Sí Bueno es la revista llevada a la tele ¿no? La crítica Y la Bueno Lo que pasa que sí que ahora se trata O la gente le gusta Pues ver un poco lo de esto Lo que pasa entre él y yo Que hay Bueno Cuchillos Y todo esto Todo esto iba por la trayectoria Pues eso Me dediqué al mundo de los musicales Y de repente pues Un día Cuando acabé el último musical aquí en Barcelona En el Teatro Apolo Que era Mustache Con Coco Comín Que con ella he tenido la suerte de trabajar en un montón de espectáculos Ha confiado en mí Pues Estaba en Mustache Acabé Y justo a la semana me llamaron del departamento de ensañamiento Que si quería trabajar de profe De primaria otra vez Y ya dije Ya tengo una edad Creo que el destino Yo soy muy de energía Así mucho de lo que va pasando ¿no? O sea las cosas que te llegan pasan por algo Y entonces Me llegó esto Y dije bueno Pues igual es el momento De retomar Y tener un poco más Asentar mi vida Y tener un poco más de estabilidad Y así llevo tres años Pues dedicándome a ser profe Hice las O.P.O.S. Las aprobé Y ahora pues nada Pues tengo La suerte Pues de trabajar en Enseñame en Public En Barcelona Y lo que pasa Que Soy una persona que no puede estar quieta Y No se nota No se nota No se nota El señor de edición Cuando escuche los ruidos Va a decir Lo mato Pero no pasa nada Se quiere mucho Yo lo digo por la energía Que tienes Pues eso Entonces En el confinamiento Pues no puedo hacer otra cosa Que Yo es que me Me mordía las uñas Y me Bueno era como Spiderman O sea me subía por las paredes Y dije Es el momento de escribir un libro Que es algo que hace mucho Mucho tiempo Que tenía pensado Y que la gente que lea el libro Entenderá el porqué de este libro Este libro es Un regalo A alguien Que solamente La gente Que lo lea hasta el final Entenderá Por qué surge este libro Y Para quién va Y El regalo Para quién Para quién es Además Es un libro Solidario Porque un euro Lo donamos Bueno lo donamos No lo dono A la fundación Josep Carreras Contra la leucemia Entonces pues también ayuda Un poco Tiene una causa benéfica Bueno lo donamos Es un plural Mayestático Entonces tú te sientes Parte de la causa Exacto Pues ese plural Que comenta Nuestro compañero Pues me siento Parte de la causa Y eso Así que me he movido Un poquito en todos los terrenos En el mundo de la docencia Pero luego Si está todo muy vinculado O sea yo Estoy capaz de en las clases De subirme a la mesa De hacer bailar a los niños De hecho Sirve mucho para la motivación ¿Qué enseñanzas? Por ejemplo Te ha aportado el teatro musical ¿Qué tú has aportado Como tú dices A las clases? Un ejemplo Vale Yo creo que El tema de improvisar El tema de no pasar vergüenza Enfrentarme a 25 niños Hay gente que puede ser como Madre mía Un público Porque no deja de ser un público Una persona que tienes delante Dicen que los maestros Son muy ególatras Porque les gusta hablar Hablar, hablar, hablar Y que se les escuche Yo no creo así No estamos notando Que estoy hablando Entonces pues Eso Bueno Me ha aportado Pues la parte de la seguridad A mí mismo Tener un grupo de personas Y saber pues reaccionar En cualquier momento Y ante adversidades Y con niños Que cada uno tiene Su problemática Sus virtudes también Sus defectos Y un poco pues Las cosas que pasan Pues saberlas solucionar Y luego aplicar el mundo De las artes escénicas Al aula Creo que es genial Y los niños aprenden Muchísimo Desde el punto de vista De la plástica Al punto de vista del baile Yo les hago bailar A cualquier hora de la mañana De hecho un niño No puede estar dos horas Así sentado en una clase Entonces tenemos nuestro momento De bueno pues ahora Vamos a ¿De qué edades son los niños Que tienes en el aula? Yo este año hago Seis tutor de cuarto de primaria Tienen nueve añitos Están cumpliendo los diez Ya Y se les están cayendo los dientes Así que Y nada Les hago voces Pues para las tablas De multiplicar Viene el duende malo Porque les encanta El mundo de la fantasía Entonces ¿Venéis? ¿Venéis? ¿En seis por siete? Entonces todo esto Se quedan Les encanta Les hago unos muñecos Les hago... ¿Tú eres el profe guay? Bueno, profe También soy cañero Pero la verdad es que Aprenden y me gustan Yo los recuerdos que tengo Por ejemplo De tercero y cuarto ¿Tienes recuerdos a tu edad? Sí, tengo recuerdos a mi edad Con esta barba blanca Pues los recuerdos que yo tenía De pequeño fue De pasar unos profesores Que ya tenían cerca de A punto de jubilarse Al inicio de mi educación Y encima de la época franquista Que venían todavía De venir un profesor nuevo En este caso A mi profesora Ana Que le mando un besazo Porque todavía cico contacto con ella De cuarto de EGB De repente nos quitó Todas las mesas Y los pupitres Y los hizo un círculo Y todos nos mirábamos Siempre en la clase Y la pizarra era el centro Cogía a todos los alumnos Y jugábamos aprendiendo No tan seriedad Luego volvemos a sexto de la EGB Y era otra vez Bueno, esto es lo que se intenta ahora Trabajar todos en grupo Trabajar todos en equipo Que lo que le falta a uno Lo aporta el otro Y la verdad es que Es los principios de ahora Que se está volviendo otra vez Al cambio Para que Para esto Y lo que me ha gustado mucho Que digas Y por eso me siento súper Bien en mi trabajo Es que yo sé Que algún día Algún niño Alguna niña Dirá Me acuerdo de mi profesor Sergio Y le mando un saludo ¿Sabéis? Es súper bonito pensar Que yo Les he dejado algo de mí En ellos Aunque sea En su ADN Algo pequeñito Las cosas de la coincidencia Hace porque Ha sido profesora de mi sobrino Y al ser profesora de mi sobrino De reencontrarnos así Y que tengo también un libro Que escribió ella De cuentos infantiles Y lo tengo firmado por ella O sea que Es un recuerdo Que por eso digo que Si un buen profesor Es bueno con un alumno El alumno lo va a recordar siempre Sí Yo creo que es bueno Un poco la motivación Que se intenta Que hay eso Que motivar a los niños Y este libro cuando lo escribí Ya que no me hacéis preguntas No, no, no Es que vamos por bloques Aquí vamos por bloques Por supuesto Es broma Queremos saber de todo Lo que pasa que Precisamente estás abriendo Temas diferentes Que son muy interesantes Y ahora mismo El tema de la educación En un momento en que Me imagino Que necesitas añadir Una motivación extra Para estos niños Que como tú dices Tienen problemáticas Muy diferentes Y ahora mismo El que lleguen a clase Y con todas esas medidas Que debéis seguir Tengan un aliciente Y un profesor Que les motive Es muy importante Además que es un Bueno, es un colegio De máxima complejidad Que está en el Raval Se llama Collas del Gil Y el alumnado Pues es muy vulnerable Económicamente O sea, tiene pocos recursos Son gente que viene de fuera Que algunos vienen expatriados Y pues bueno Vienen con una mochila Como muy pesada Entonces La escuela para mí Es un sitio En el que tienen que sentirse cómodos Que sea su segunda casa Que se sientan acogidos Y para mí El objetivo principal Es evidentemente Enseñarle contenidos Pero también Pues enseñarles a vivir Enseñarles a enfrentarse A la vida Y que sientan el apoyo aquí Que tienen una persona Que está por y para ellos Y que les va a ayudar En todo momento Yo se lo digo Son mis 25 niños Son mis 25 hijos Y lo único que les pido Siempre es Yo solamente quiero Que seáis sinceros conmigo Porque si sois sinceros conmigo Yo siempre os voy a poder defender Si me mentís Cuando alguien Me diga algo de vosotros Yo no voy a poderos defender Con la veracidad Que me gustaría Entonces Solo os pido sinceridad Y yo voy a estar Para vosotros En todo Y la verdad que Estoy súper contento Porque son niños Que con pequeñas cosas Para ellos es como Un mundo O sea Tú le traes Una cosita diferente A lo que están acostumbrados Y ellos lo viven Y siempre son abrazos Y cariño Y siempre te cogen Y la verdad es que Es súper bonito Y es muy gratificante Y es eso Que yo siempre les preguntaba A mis otros compañeros Porque yo soy muy inseguro también Y estarán aprendiendo Porque son niños Que claro Piensan que el catalán Y el castellano Son su tercera Cuarta Quinta lengua Entonces evolucionan Muy poquito a poco Yo les decía A mis compañeros y compañeras Bueno es que me da la sensación De que no avanzan Y me dijo una No te equivoques Todo esto Es una semillita Que dentro de un tiempo Brotará Y parte de lo que tú Les transmites Ya no solo el conocimiento Sino valores Actitudes y tal Esto ellos lo van a A cultivar Para las siguientes generaciones Entonces Todo lo que hagas Está bien Entonces fue como Un poco terapéutico Para mí Este mensaje Llegó la pandemia Y los niños Se les tuvieron que quedar En casa Como profesor Como te lo tomaste Como tuviste que Actualizarte Porque claro Es un pequeño tabú Es que Realmente no se está contando De cara a lo que es El profesorado Que dicen Como los que vivís Los profes Están ahora en casa Tocándose las narices Y los padres Uy no para nada Y es como Bueno hubo cosas positivas Y cosas negativas Las cosas negativas Que es lo que más Bueno es La distancia con ellos O sea yo si soy profe A mí me gusta tocarlos Acariciarlos Sentirlos Que verles la cara La expresión Y eso El día a día Y fue complicado Pues tenerlos A distancia Sobre todo Porque son niños Como he dicho antes Vulnerables económicamente Y no tenían recursos Entonces Igual que en otras escuelas Pues todos los niños Tienen su tablet Su ordenador O su sistema Para estar en contacto Ellos no tenían Ni ordenador En muchos casos No tienen ni wifi Entonces mi labor O nuestra labor Era prácticamente Pues preguntarles Cómo estaban Si necesitaban algo Hemos ido Que no se podía Con mascarillas Casa por casa De bándoles Apuntes Fotocopias Para que hicieran Actividades Y luego íbamos a su casa A buscarlas un poco Porque siempre Que llamábamos por teléfono Habían cambiado ya de teléfono Entonces nuestras listas Estaban todo el día Cambiando Entonces era muy difícil Acceder a ellos Es lo que más nos ha costado Entonces no hemos podido Tampoco llevar un seguimiento Y todo lo que habían evolucionado Es como que iban para atrás Y entonces La sensación De estar 24 horas Pensando Qué puedo hacer Para ellos Qué no puedo hacer Nosotros no hemos tenido La suerte De poder Comunicarnos con ellos Enviarles Pues a través del Classroom Que es un programa Para trabajar con niños Pues hacerles las actividades Tener el feedback Enviarles las respuestas Esto no lo hemos podido hacer Ha sido otro trabajo Que ha sido súper interesante Y la verdad es que ves La realidad social Y dices Madre mía Lo que nos queda por avanzar Y lo que queda por ayudar Y lo que no nos damos cuenta Que viven estas familias Y para mí Eso es lo más duro A nivel emocional sobre todo Y luego pues esto Que todo lo que habías conseguido Parecía que ellos Pues iban un poquito para atrás Y lo que no me ha gustado De otras escuelas Es que es verdad Que muchos O sea que se le ha dado Mucha Ahora se trabaja mucho A nivel competencial Y significativo Todo tiene que tener un porqué Y si yo enseño a sumar No es sumar por sumar Sino porque voy a comprar Entonces tiene que tener un objetivo ¿Qué pasa? Que se les ha dado mucha faena Mucha tarea a los padres Como eran actividades competenciales El padre o la madre Tenía que estar todo el día pendiente Y hacer las actividades con los niños Han sido más de cara Creo este tipo de escuelas De cara a la galería De cara a mira que modernos somos Que bien lo hacemos Y les han dado todo el trabajo A los padres Cuando los niños pues No sé Es que no sabían ni abrir el No sé Igual habría priorizado Otras cosas Como son yo que sé Pues enseñarles A utilizar un programa informático Ya que no se hace normalmente Pues vamos a aprender A aprovechar otros Los recursos que tenemos Me estoy enrayando mucho ¿No? Ha desconectado la mitad De la audiencia No La verdad que no Parece interesante Porque es un punto de vista Que solo hemos visto De los padres No hemos visto De los profesionados Tienen su parte de razón En el sentido Que se les ha dado Mucha responsabilidad a ellos Y no tienen razón En el sentido De que los profes No han trabajado Esto es como todo El profe que le gusta Que lo vive Que tiene pasión Está 24 horas Pero como cualquier otra profesión El profe que bueno Que simplemente va a trabajar Y tal Es lícito Pero por ejemplo No va conmigo Pero hace sus horas Hace sus horas de trabajo Y luego se desvincula Cada uno lo vive A su manera Es la educación pública Decías que Has hecho una labor También terapéutica O los niños Te han aportado También mucho En esta etapa Como profesor Pero hablando De terapia Es muy importante También Plasmarlo en una novela Que además tiene No solamente Que tú dices Un mensaje Para una persona O para un motivo Muy concreto Sino para una causa Sí ¿Por qué Te vinculaste A esta fundación? Bueno Me vinculé A la fundación Joseph Carreras Porque precisamente El tema principal O la trama principal Es la leucemia Y es un libro Que quería escribir Desde que tengo Prácticamente 8, 9, 10 años Es algo que Tenía que salir a la luz Que yo tenía que dejar esto Tanto tiempo Te llevas rondando Y... Sí Pero nunca Sabes Eso que nunca te sale El momento Siempre dices Yo no sé Yo no seré capaz Yo siempre digo a todo el mundo Que yo no soy escritor Simplemente he escrito un libro Con el corazón Y... Que cada uno reciba Lo que... Lo que... Lo que le llegue Eh... Yo siempre digo Y surgió Porque siempre digo Que enseñamos a los adultos O los maestros Siempre enseñamos a vivir A conseguir cosas A... A crear Pero no enseñamos a morir Y la muerte Forma parte de la vida Y es algo Absolutamente tabú En las aulas Y el libro Se basa Es un hecho real En el que una niña Con 8 años Es diagnosticada de leucemia Y tiene que enfrentar Como directamente Se tiene que enfrentar Directamente a la muerte ¿No? Verla de frente Y decirle ¿Qué me está pasando? ¿No? Cabe la posibilidad De que puedo morir Pero es que no solo afecta a ella Le afecta a su grupo de amigos Y le afecta a su familia Entonces es una manera Está lleno de valores De maneras de trabajar La amistad De puntos de vista De emociones Se trabaja O habla de los miedos De cómo en un momento Las personas que lo lean Volverán a la escuela Y se acordarán De los motes De los insultos De cómo afrontaron Su primera pelea O cómo su compañero Se apoyó en él En un momento De flaqueza Entonces Vuelves atrás Porque hablo de cosas antiguas De los que hemos vivido En los 80 Nos acordaremos De la bandufa De las zapatillas De Carmen Sevilla ¿Qué mayor que es el tío Hace los 80? Bueno, 80 hay muchos Los que volváis a los 80 Pues eso O también vuelve a la actualidad Y hablo del COVID O hace Asmen Hace referencia un poquito A todo Entonces No es un libro negativo Ni es un libro triste Que la gente me dice Uy, es que claro Tratando de leucemia No, no, no La temática puede A lo mejor Pues hacer que alguien Diga No sé si estoy preparado Estás preparado Porque es un libro positivo Que te va a dar ganas De vivir Que te va a dar ganas De disfrutar Todo al máximo Es un libro Que no acaba mal Ni empieza mal Ni sigue mal ¿Que no hagas spoiler? Bueno, no es una Que no acaba mal Ya le toca todo ¡Si no te lo has leído! Si no lo has leído, mira Ahora voy a ser malo Ahora me toca a mí A ver, a ver No, la verdad es que Lo bueno del libro Es que para mi gusto Es muy fácil de leer Es muy legible Que es un libro Que puede leer cualquier persona Y puede entender las palabras Y los conceptos que estás diciendo Una vez una crítica Que me dijo Ay, es que es un libro Que parece escrito Por un niño de 8 años Y mi respuesta fue No es un libro Que esté escrito Está escrito Bajo la mirada Inocente De un niño De 8 años De hecho Interactúa mucho Con el lector Porque tiene muchas dudas Entonces el protagonista Pregunta mucho ¿Y vosotros? O tú crees que Habla mucho con el lector Y te hace muy partícipe Y es desde el punto de vista De un niño Y las palabras que sé Que fueran sencillas Porque este libro empezó O mi idea era Hacerlo para niños Pero me motivé Me motivé Me motivé Y sabéis que yo me pongo a tope Soy también muy intenso como tú Y muy disciplinado como tú Perdona que yo también Estoy disciplinado También Pero bueno Y pues Ya no voy a decir nada bueno Del libro Pues al final Casi 250 hojas De amor, pasión, cariño Y de todo Y tuve la suerte Puedo hablar Que no me has dejado hablar De toda la tarde Pero si quería Pero es que te una pregunta Y no puedo Pobrecito Le estamos sacando las palabras Sí Perdón, perdón, perdón No, suelta Venga Habla No, ok Tuve la suerte De bueno Tuve la suerte De pues que me hicieran El prólogo Coco Comín Que es una gran directora Maestra y coreógrafa Del panorama De los musicales Con la que trabajé muchísimo Y me hizo el prólogo Y otro prólogo Me lo hizo Neus Córdoba Que es una psicóloga clínica En la que pues explica Por qué este libro Es indispensable Para todos los alumnos Que lo puede leer Cualquier niño O de 8 en adelante Porque trabajas un montón De valores Y te enfrenta a la realidad ¿No? Que siempre es Oh, qué bonito todo Bueno Es maravilloso todo Pero te puedes encontrar Con adversidades Que son tabules Para la sociedad Y que las tienes que vivir Como solo Realmente cuando hablas De los valores Y de todo lo que se explica A lo mejor para que lo pueda Como si fuera la voz De un niño Cuando la gente lo critica Es que quizás Estamos como siempre Cayendo en esa manía De quitarle la voz A los niños Que nunca puedan expresarse Y hablar por ellos ¿No es importante Que recuperen Esa palabra Que siempre se les cae Se les quita Me refiero Y que nosotros Siempre la tomamos por ellos? Yo creo Bueno, estoy absolutamente de acuerdo De hecho es lo que Se plasma en el libro La palabra de un niño La voz de un niño Y las dudas Y las inquietudes Y los miedos de un niño Que todo esto Que cuando eres niño Te afecta en un futuro Entonces hay que empezar A trabajarlo desde pequeño Y todos tenemos miedos Y todos hemos tenido angustias Y todos nos hemos enamorado Y de hecho Bueno Se trata también un poco Del tema LGTBI Porque si lo leéis Implícitamente Hay relaciones En las que un niño Se siente atraído Por otro niño Ya es de pequeño Lo hidrolatra de una manera Cuando realmente Lo que está es enamorado Del león Que es uno de los personajes Del libro Y años después Pues esta persona Este protagonista Se dio cuenta Que lo que sentía En ese momento No solamente era Una idolatría O una manera De admirar a sus compañeros Sino que lo que realmente Era un niño Que se sentía atraído Por otro niño Y que amaba a otro niño Y que estaba locamente Y perdidamente enamorado Y la sociedad Hacía que no pudiera expresarlo Entonces pues También Hay implícitamente Hay muchas cosas En este libro De hecho Los nombres Algunos son reales Pero otros son De personas Que han perdido La vida A causa de la leucemia Y es un homenaje A esas familias Que cuando lo leen Ven el nombre De esta persona Entonces se sienten Como wow Está aquí Y va a quedar Para toda la vida Plasmado Esta persona Hizo mucho Por la vida El libro ¿El libro Tiene algo Digamos Personal? El libro Tiene mucho personal El libro Es una Bueno Es una historia Real Que viví yo En primera persona Y para mí Fue terapéutico Escribir esto Me di cuenta Cuando lo acabé Que a mí me ayudó A sanar Muchas cosas Y creo que A mucha gente Le puede pasar lo mismo Yo este libro Me lo estoy tomando A lo personal Porque Gran porcentaje De estas vivencias Las he vivido Desde niño Con mi mejor amiga Del cual Los dos estuvimos En el hospital Muchísimo tiempo Y Es algo Que sé que Cuando se lo regale Pues se lo voy a dar En persona Y a lo mejor Ya lo sabe Porque Sé que me suele ver En el programa Y escucharme Y le va a encantar Le va a encantar Porque son como Pequeñas anécdotas Que hemos vivido Los dos juntos Pues mira Que realmente Las vidas de unos y de otros Están muy conectadas Realmente todos somos iguales Todos sentimos igual Y Lo único que es bueno Que estamos supeditados Un poco a la cultura O a la relación Que hemos tenido Pero el amor Lo sientes tú El odio Lo siento yo La pasión también Y las ganas De vivir Yo creo que todos A no ser que nos las quiten O que las situaciones Hagan que Entremos en momentos De tristeza Pero no te soltaré No te soltaré A la vida No te soltaré A la amistad No te soltaré A todo lo que te ayude A seguir para adelante Y es una oda A la amistad Y una oda A la vida Sobre todo No es un libro triste Para nada Es un libro Que da ganas De vivir Bueno Tiene que estar gustando Bastante Porque eres Número uno En Amazon La verdad que Tuve mucha suerte O ha sido como Guau Lanzarlo en dos meses Estar sobre todo Como hay dos versiones Está la versión Tapa planta Y también está La versión Kindle Que es la versión Digital Y para leer A través de ebook Y la verdad es que Tuve una acogida Buenísima México Fue de los primeros En conocer esta versión Y empezar a venderse Muchísimos Muchísimos en México Y en California Y también aquí en España Y se posicionó Enseguida Número uno En la categoría De oncología La categoría De hechos reales Y la categoría De medicina Y la verdad es que Estoy encantado De esto De hecho Ofrecí Gracias a esto Ofrecí tres días De hecho Hago promociones En las que Tres días Se podía la gente Descargar el libro Gratuito Gracias a toda La acogida Que había tenido Regalé Que redes sociales Comuniqué Que podían Descargarse gratis El libro En Amazon De hecho Se puede vender Se puede comprar En Amazon Cualquiera De las dos versiones O A mí lo que me gusta Es poder enviarlo Dedicarlo Y que una persona Que hace tanto tiempo Que no se reciben cartas Yo soy un poco Como amante De todo lo antiguo Y todo lo de las cartas Y bueno Todo un poco Esto Entonces me encanta Que me escriban Que se pongan en contacto Por redes sociales Tanto Twitter Instagram O yo les facilito El número de teléfono No tengo ningún tipo De problema Y mandarlo dedicado Siempre con algún detallito O alguna cosa Que les haga No sé Que sea como Más personal No me gusta Ya que es un regalo O sea Es algo que Uno se regala a sí mismo Pues que tenga un poquito De mimo Con un poquito De mimo Como lo que me lo hizo a mí También Con un poquito De mimo aquí firmado Pero bueno Este firme Podría haber sido Más cariñoso Pero no pasa nada Imagino que la gente Que te contacta También te explica Sus historias Mira Tuve una anécdota Súper bonita Que me escribió Una señora de Noruega Que es Bueno Que habla español Y me dijo Que era la primera vez Que su madre 93 años Con cataratas Había leído el libro Hasta el final Y había llorado Y pensé Guau Con 93 años Se ha esforzado A leer el libro Y guau Eso me quedé Me dejó como guau De piedra O una madre De un niño Que tiene TEA Que es Trastorno del aspecto autista Que me dijo Que me dijo Que le había aparecido Un libro tan guay Con tan lleno de valores Que ella Aunque su hijo No leyera Se encargaría De que este libro Lo escuchara a su hijo Se le leería Todas las noches Para que le llegara Entonces esas cosas Son como Ostras Esto lo he hecho yo O sea que No sé Es que es como muy yo La gente que lea este libro Me conocerá Un poquito más Y yo hice este libro Como os digo Como regalo Y sin ningún tipo De ganas de lucrarme Económicamente Ni nada Sino para Precisamente Para llegar a la gente Y para la gente Yo soy mucho de emociones Y de energías Como os he dicho Y a mi me gusta Pues que la gente sienta ¿Sí? Pues que la gente sienta Y que la gente vibre Y no sé Y la gente que me dice Pues me he reído O me ha hecho volver al pasado O solamente esas emociones Para mí ya son como súper guay A mi como me encanta Recordar cosas que han pasado Y los olores Que me lleven a A momentos que hemos vivido Pues Me gusta que la gente sienta Entonces La intención De la donación Del dinero De Joseph Carreras Aparte De la compra del libro ¿Ha hecho algún otro tipo De plataforma Para que llegue La recalcación del dinero? ¿O ahora Solo estamos enfocados Con el tema del libro? Está O sea Lo único que hacemos ¿Colaboras de alguna Otra manera también Con la Con la fundación Joseph Carreras? Bueno No No tengo Simplemente pues Con el libro Entonces cuando hago Presentaciones Pues siempre llevo El roll-up De la fundación Joseph Carreras Siempre llevo la huchita Aparte Para que puedan Meter Pero sobre todo Lo que dono Es el dinero Del libro Siempre Cada Tres meses Le hago la donación Y además Que me siento como Súper bien Es como Porque esto es lo que Léete el libro Y lo entiendes Y es que claro Ana ¿Puedo explicarlo? No, no No lo expliques Tiene que ser libre De spoilers Porque lo que queremos Que la gente Que nos esté escuchando Es la tarde Tenga ganas Precisamente Ojalá Ojalá Que llegue a mucha gente Que lo disfrute Mucha gente Y me encantaría Yo por ejemplo Hubo un grupo De 60 personas Que es un club De lectura Y luego Pudimos hacer una charla Online Y es como Súper guay Que te explican Lo que sientes Lo que no Lo que les he transmitido Y dices Jolín Yo Que esto Lo empecé a hacer Un día A las 3 de la mañana En pleno confinamiento Y hice Me levanté Y dije Tengo que escribir La primera frase Si la primera frase Me gusta Escribo un libro Escribí la primera frase La frase Me fui a dormir Y al día siguiente Cuando la leí Dije Es el momento Pinta bien No te soltaré Ha llegado Además tenía clarísimo El título No te soltaré Y Y durante 3 días A ver La gente tarda muchísimo tiempo En escribir un libro Por eso que yo Lo que he hecho Lo he hecho Como buenamente he podido Lo hice en 2 meses Pero sí que es verdad Que le dediqué mucho tiempo Me apasionaba ponerme Todas las mañanas Con un café Hay 3 horas Y luego por las tardes Volverlo a releer Y pasarlo a amigos Y qué piensas Y qué sientes Y qué tal Y bueno Y cuando se lo dije a Coco Me dijo Te hago el prólogo Ya Sin problema Y este libro Hay una frase Del prólogo Que se selecciona aquí Que me gusta mucho Y ojalá Sea posible Y que dice Fácilmente este libro Podría convertirse En un guión de televisión Así que Qué presión No Qué presión Qué plataformas Estás pensando ya Que ojalá Se hiciera Bueno me recuerda un poquito A la peli de Camino Lo que pasa es que la de Camino Tiene una parte más política Y una parte más triste Pero tiene un aire Podría ser Un libro así La fantasía Digamos De Camino Sí Pero la tristeza De Camino Es muy bestia Nada que ver O sea No está enfocado a eso Pero que Bueno Que se tratan varios temas Así Del día a día Y de la realidad Pues Sergio ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Pues a través de Amazon Lo podéis encontrar En Tapablanda O O O O la tapadura O la tapadura Nos gustan las cosas duras Pero las tapas son blandas Tapas blandas No La versión Kindle La versión Kindle De esto O a través de mis redes sociales Normalmente por Instagram Estoy muy activo Y es Arroba Sergio Franco Catalán Sergio Franco Catalán No os olvidéis de este apellido Que Es un poco Complicado Pues Arroba Sergio Franco Catalán Y os respondo Seguro Y Pues vamos Que os envío el libro Y lo que haga falta Así que A mí me encanta Pues que me comentéis Y si dejáis una opinión en Amazon Pues yo feliz de la vida Porque además pues Coge un poquito de De repercusión O se coloca Por los algoritmos Y como que aparece Para que la gente Lo pueda Lo pueda comprar Entonces estaría encantado De que Y Por última pregunta ¿Habrá segunda parte? ¿O habrá una nueva Aventura editorial? Pues Yo creo que Cuando este haga Habrá una segunda parte O una Nueva Cosa Pero tiene que Yo no soy escritor Entonces En el momento que Surja Seguro Y vendré aquí a contarlo Y diré Me ha salido Te soltaré Y te has caído La segunda parte Pues cuando tengas Ese corazonazo Que te despierte De madrugada Y digas Esta frase Puede ser el inicio De algo Bueno Aquí tienes tu casa Muchas gracias Gracias por acompañarte A vosotros Gracias por venir Y ya te llamaremos Y ya te llamaremos Agenda 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 Que nos gusta la agenda Aquí Desde que le incorporamos La temporada pasada Y a nuestros oyentes Les gusta más Porque dice Si hasta fue Finalizando el programa Si Porque Piensan Uy Se han puesto intensos Bueno La entrevista ha sido Así como más ligerita Y todo esto Pero bueno En la sección de análisis Siempre nos ponemos Más Por eso lo ponemos al principio Por eso lo ponemos al principio Lo importante Es que Vamos a deciros Diferentes planes Vamos a recordar un tema Y me toca de cerca Y por eso Yo lo saco Más de una vez Yo ya pongo El número de teléfono Aquí Directamente Bizum Bizum Lo que Os queremos recordar Es que la campaña Actúa Malcor Sigue en marcha Y culmina el día 23 Entre unos días Y sobre todo Es muy importante No solamente porque Yo formé parte del coro Sino porque me parece Que es una iniciativa Que tiene una finalidad Muy bonita Que es Llevar juguetes A los niños De familias Que Difícilmente A lo mejor Les va a visitar Papá Noel Con los Reyes Magos Exacto Ya vamos por el día 17 Del calendario de Adviento Exacto En el cual Ha habido cada día Subido a estas horas Una secuencia Para que podáis disfrutar Las redes sociales Exacto Y con todo lo que Hemos ofrecido Y con todo lo que hemos ofrecido Al final Culminamos No solamente el día 23 Con una sorpresa especial Sino que antes El 19 y 20 Este fin de semana Lo que vamos a hacer Es Recogida presencial Exacto De juguetes En Luz de Gas En Luz de Gas Luz de Gas para nosotros Es una sala emblemática Porque siempre hemos hecho Muchos conciertos De Actual Core En ediciones anteriores Donde hemos podido cantar En directo Y en público Para todos vosotros Y ellos se han animado Porque recordemos Que las salas Ahora mismo Pues no tienen mucha actividad Lógicamente Porque no se pueden Hacer muchos conciertos Como en esta sala mítica Pues han dejado de hacer Y vamos a estar Desde las 11 de la mañana Hasta las 8 de la tarde O sea que se pueden traer Los regalos De manera presencial O Lo que podéis hacer Donaciones de Bizum Porque no le he quitado el número Al 6694 493 493 Pues qué bonito Pues es para los niños Y como seguimos Con la Navidad Seguimos con la Navidad Con Todrick Hall Que es un artista Youtuber Fantástico Que hace pues ya Un año largo A final ese de 2019 Presentó una canción Que fue una revolución Nails, hair, hips, heels Que además Con 40 millones de visualizaciones En 2019 O sea O nada Claro Desde 2019 Más de 40 millones De visualizaciones Esto es una bomba Pues lo que ha hecho Ahora mismo Todrick Hall Es reinventar la canción En clave navideña Y además En inglés Pero con sus Toques picantones Porque a él Que le gusta Un doble sentido Exacto Sí, sí Por ejemplo Dice Voy a apodar El abeto de Navidad Por si me encuentro A mis tres reyes magos Entonces lo que está diciendo ahí A buen entendedor Pocas palabras faltan Bastan Que digamos Son tres reyes magos Tres reyes magos O sea que Bueno Con mascarilla esperemos todos Porque si no En tiempos de pandemia Pues no se puede hacer Pues esta canción La tenéis en Youtube Por ejemplo Entre otras plataformas De Escucha de música Y Es un hablar De la cultura marica En unión Con la cultura navideña Vamos Que os va a hacer bailar Y el vídeo es súper divertido La coreografía Todo Bueno No os lo perdáis Last Christmas The May of the Year Hoy Last Christmas Es un temazo Triste Pero que todo el mundo Recuerda en Navidad Y que además Bueno También tenemos que recordar Que dentro de poco Se va a celebrar El aniversario Del Fallecimiento De George Michael Que formaba parte de One Que es este grupo Que cantó Este tema Icónico de Navidad Pues que ha hecho Miley Cyrus Pues dentro De los Holiday Plays Amazon Music Que son unas sesiones En vivo De esta plataforma De música Que podéis encontrar Por ejemplo En plataformas Como Youtube También En formato de vídeo Pues ha hecho Un escenario Ahí Un carra navideño Yo adoro Mucho A Miley La adoro Ella es fantástica Es fantástica Pero cariño Lo siento Aquí Me vais a matar Los fans De ella ¿No te ha gustado? No No me ha gustado Nada Es como Pero con la voz Que tienes tan bonita ¿Por qué has tenido Que disfrazarla? Es que ha disfrazado Su voz Entonces Como no encuentro A Miley En ningún lado En ese villancico Es como Vale Bien ¿Por qué? Hazlo de nuevo Bueno Lo que sí que vas a encontrar De Miley Es su estilo estético Muy marcado Para esta nueva época Maravillosa Que tiene Pues una estética Así como Super 80 Muy bien De glitter ¿No te has recordado El corte de pelo Un poco A aquella época De Madonna Los 80 Que se hizo Ese corte de pelo Raro Que parecía Una peluca pegada A ver Es un corte de pelo Estéticamente complicado Que yo creo Que no todas las cabezas Le pueden sentar bien Lo que pasa es que yo Creo que a Miley Le quede de no mal Ella Se lo hace igualmente Porque ella es así Lo importante de esto Es que Ella es una artista Pansexual Que le gusta Siempre Proteger al colectivo LGTBI Del que Lógicamente Se siente parte Pero También Pues nos trae Maravillosas versiones La verdad es que Ella no le hace Ascos a nada No Toge una canción Y la lleva a su terreno Que eso es súper importante El ser Versátil musicalmente Y que no tenga remincos Con estilos de música O canciones O artistas Que podrían ser Muy opuestos a ti Sí Pero lo que Por eso es la queja Que hago Es que Con la voz Tan peculiar Y tan bonita Que tiene Que haga Una imitación De otra voz Que no es suya Es como Yo creo que Si hubiera sacado su voz Sin haberla disfrazado Hubiera entonado mucho mejor El villancico Porque su versión Yo creo que la quería hacer Más dulce Porque realmente La canción es una canción triste Está hablando De un desamor en Navidad Y entonces Yo creo que es muy importante Recordar Que aunque las canciones De Navidad Normalmente Son Positivas Alegres También hay algunas Que son Realmente lacrimógenas Y la Navidad No siempre es alegre Para todo el mundo Y a ver Mira Sé que no está puesto En la escaleta Pero ¿Qué te ha parecido Esta nueva versión Tiene esta querida Mariah Carey Mariah Que es la reina De las navidades Que ella Cuando cambia Del día 31 de octubre De Halloween Al 1 de noviembre Ella ya Tiene toda la decoración De Navidad Precisamente La canción De Todd Rick Hall Como caen Todos los tópicos De la Navidad Habla como con Alexa Con el asistente De Amazon Y le dice Play Mariah Carey Y claro Realmente Es que cuando llega La época de Navidad Aparte de que tiene Muchos exitazos Esta cantante Es inevitable No escucharlo En el hilo musical De la tienda A la que vas Que alguien te la Que te envíe El nuevo vídeo En el que ha salido Y este Que es Oh Santa En el que sale Con Jennifer Hudson Y con Ariana Grande Bueno Reconocemos El estilismo Maravilloso La cuesta escena Espectacular La canción Por favor Señor Lo que pasa Que es enganchosa Como chicle La verdad Es que Es imposible No talarearla Pero sí Bueno Tiene mejores canciones Sí Pero es que No las pillas Es que no 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 Por favor Amantes De Maraya Por favor No me peguéis Pero es que Ay señor Los seguidores De Maraya Son Lamps Que son Corderos Que porque Ella siempre Se dirige a ellos Con este nombre Que nos Peten nuestros gustos Musicales A mi Maraya Me gusta No soy Yo tan miedo Que lo he hecho Pero A mi No me disgusta El villancico Pero sé que los tiene Mejores Exacto La cuesta escena Es espectacular Es maravillosa A mi me ha encantado Su vestidito O sea es como Digo madre mía Que cinturita Se ha quedado otra vez O sea Maravillosa Pues quería saber Porque me encanta Luego de pasar Un vídeo En donde no sale La canción Solo sale El ruido Es espectacular Me encanta Ay por favor Lo que debe circular Por las redes Madre mía Smile Smiley Después del amor Que ya habíamos hablado Anteriormente Pues traemos Cosas De las que habíamos hablado En anteriores agendas Pero porque creemos Que es especial Recordarlo Porque Actuando al Corpo Es una campaña Que dura unos cuantos días Y además es solidaria Luego en este caso Cuando hablamos De Smiley Después del amor Que es esta Obra de teatro Que continúa Smiley Que hace ya muchos años Nos presentó Alex y Blue Nuestros personajes Cuando hablamos De Jan Diversitats Pues los teatros Estaban cerrados Por la pandemia Ahora que se han vuelto A reabrir Pues dadle un poquito De amor Porque podéis verlo Hasta el día 20 de diciembre Tenéis unos días No, hasta días de enero En el teatro de Tivoli No, eso es la jaula De las locas Ah, perdón Te me has adelantado Hasta el 20 de diciembre En el teatro Acuitania En Barcelona Vamos, pues queda este fin de semana Exacto No sabemos si lo prorrogarán Y ahora sí Hasta el 10 de enero La jaula de las locas Con Ángel Jasser Y Iván Lavanda En el teatro de Tivoli De Barcelona He arrancado las dos obras En una, lo siento Exacto Que no sabíamos hablar De esta obra de teatro Pero es un musical Que ha vuelto Después de hacer gira Por diferentes ciudades Volvió en otoño Pero también Pues por el tema COVID Hay que darle cariño Y amor A el sector Del teatro Que no ha podido Pues ofrecer Sus espectáculos Y yo creo que Es una oportunidad Muy grande De verlo De ver a estos artistas En escena Porque además Se le ocurran muchísimo A mí me encantó Cuando los pude ver Y las recomiendo muchísimo ¡Guau! Pues yo voy a hablar ahora De lectura Lectura ¿Qué nos gusta de lectura En este programa de hoy? Un club de lectura Que esto suena como ¡Guau! Un club de lectura Es tan de película ¿No? De ¡Ay! Yo estoy en un club de lectura Precisamente en la entrevista Que hemos tenido Que hemos tenido con Sergio Al lado de un club de lectura Donde han leído su obra Y cada día En este caso sería el libro Cada día De David Levitan Cada día Hablan de un libro diferente ¿Qué hablan de esta semana? Cada día Pues exacto Aquí El libro está escrito por David Levitan Y se puede juntar Este club de lectura A las 19 horas En este caso En sus redes sociales En su Twitter En este caso De Granada Visible Podéis escribirles Por si quisierais saber Cómo adquirir este libro Para poder ser presenciales Y os esperan El día 20 A las 19 horas En el canal de Discord Que es una plataforma Un poquito así Como estilo Twitch Que se están ahora Tan poniendo de moda Estas Plataformas Vídeo Participativo Correcto Que yo creo Que es súper interesante Algo muy interesante Sobre todo Cuando Para tocar temas De libros de literatura LGTBI Y temas así Es que esto es bastante chulo Un club de lectura O sea Así Fomentas la lectura Segura En este caso Porque es a distancia Para poder Estar presenciales En este debate ¿No? Realmente tengo que informarme Porque en el centro LGTBI También se hace Un club de lectura No sé Si no han continuado Con el formato actual En plan virtual Pero bueno Que también Informaos En vuestras ciudades Con las diferentes Asociaciones Y entidades LGTBI Que seguramente Tienen iniciativas Para fomentar La lectura Y ya hemos acabado Exacto Que repaso más bueno Teatro Música Solidaridad Lectura Bueno Y de todo Súper Variado 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 Y para todos los gustos Para todos los gustos Bueno El bombazo 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 Bomba 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 y bomba ¿Qué vamos a hacer Próximamente? La semana que viene No tenemos diversidad O ¿Por qué no tenemos diversidad? Porque es navidad Entonces Tenemos que Hacer Pues estar con las familias Etcétera Entonces Os propongo una cosa Que el día 30 Estaremos aquí en directo Para celebrar un especial Diversidad navideño Navideño Festivo Fin de año Este 2020 Que ha sido horrible Para muchos de nosotros Bueno Yo no lo Yo no sé qué decirte Yo no sé qué decirte Porque yo también tengo noticias muy buenas O sea que bueno Ha sido Con altibajos Yo no Yo realmente no me voy a quejar Por De momento Voy a tocar madera Sí Mejor Sí 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 Entonces Os esperamos el día 30 ¿Vale? Con un especial Que ojalá por favor Nos podamos juntar Los cuatro diversistas Lo único que he pedido Para esta navidad Y si no De alguna forma Veremos Con gala Navideña Y festiva Que nos encontraremos Aquí el día Bien de brilli Bien de navidad Ya me lo estoy viendo Ay ¿Tenemos invitado? Puede ser Que tengamos un invitado Pues sí Además con una idea Que seguramente Os De ideas para navidad Para el revés Lo que no quiero hacerle Ningún spoiler Pero sé que se van a Se lo van a pasar muy bien Con nosotros Y se van a reír bastante Porque vamos a hacer Hasta ahí puedo decir Hasta aquí puedo leer Como decíamos O como decían en el 1, 2, 3 Exacto Las tarjetas Pues nada José Que guay Que yo creo que ya que acaba Decimos adiós Decimos adiós Hasta la semana que viene Y espero que hayan disfrutado De visitar Y ya sabéis Seguidnos en las redes sociales Compartidnos con las personas Que creéis Que son muy homófobos Y que tengan que ver Lo que somos Para que digamos Que el colectivo Pues es algo muy bonito Con mucha luz Míralos a nosotros Estamos llenos de color Y de alegría Y queremos compartirla Con vosotros Y sobre todo También hablando de compartir Si tenéis Alguna propuesta Para la sección agenda Sois creadores nuevos O creéis que hay algo Que se debe tocar En nuestro programa Pues nosotros estamos abiertos A sugerencias O incluso Si creéis Que podéis Traer una propuesta Para ser entrevistados Nosotros encantados De poder dar soporte A lo que es Dentro del colectivo Siempre y cuando Sea En clave LGTBI Muy importante Siempre Pues nada José Un placer Un placer a ti Tony Y nos vemos la semana que viene No, la que viene no La próxima Hasta dentro de unos días Un abrazo Chao